Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agendaaldía.net Hoy damos gracias a Dios que estamos acompañando al señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, ya en su última visita al Departamento Norte de Santander y a la ciudad de Cucuta. Debemos reconocer una gran cantidad de inversiones en diversos sectores en el departamento y en diversos sectores como lo es educación, parque, escenario deportivo, vías y demás por parte del gobierno nacional. En este caso entrega hoy la estación de policía centro y también el búnker de la fiscalía que tiene unos recursos mayores a los 50 mil millones de pesos y que en conjunto con otras estaciones de policía, de cámaras de seguridad y demás permiten un apoyo fundamental para poder contrarrestar a los delincuentes para poder mejorar en la seguridad y para poder brindar herramientas a la Policía Nacional, a la Fiscalía, al Ejército y demás organismos que le permitan avanzar fuertemente en cumplir sus acciones y sus planes y proteger la infraestructura, proteger a la ciudadanía y garantizar la tranquilidad y la convivencia. Gobernador, la próxima semana viene el presidente Iván Duque para la zona del Catatumbo a cumplir lo que es el primer consejo allá. ¿Peticiones que se va a pedir? ¿Es una zona convulsionada por la violencia donde se ha tenido múltiples masacres en los últimos días? Sí, efectivamente el 9 de agosto, dos días después de posesionado al presidente Iván Duque, anunció la visita al norte de Santander, específicamente al municipio de Tibú. Fundamentalmente trabajará en temas de seguridad, en un consejo de seguridad ampliado y estará pendiente de todo lo que tiene que ver con la región del Catatumbo, en el orden público, en la sustitución de cultivos, en la protección a los líderes sindicales, en lo que es el corredor de frontera y la seguridad que debe existir en esta región. Nos parece que hay unos aspectos claves para plantearle al presidente. En primer lugar, avanzar en la implementación de los acuerdos con las FARC, con recursos para el postconflicto, avanzar también en continuación de diálogos con el ELN, buscar la posibilidad de que la nueva ley ayude y permita que se haga un plan de sometimiento del EPL a la justicia, buscar una política de sustitución de cultivos concertada con la comunidad y con proyectos productivos, generar condiciones para proteger líderes sociales y habitantes y población civil y también estar atentos a los temas de frontera. A paralelo a ello habrá que hacer inversión social con la implementación de los acuerdos, en lo que es la vía Tibu-El Tarra-Convención La Mata, que es uno de los objetivos del presidente Iván Duque, así como también terminar la vía Tibu-La Gabarra y poder generar recursos para vías terciarias, para escuelas, colegios, deportivos, cultura y proyectos productivos. ¿El gobernador va a hacer alguna propuesta referente al ingreso masivo de venezolanos al departamento norte de Santander? Durante los últimos días se ha visto un ingreso mayor, ¿va a hacer alguna propuesta? ¿Y a qué se debe, a qué cree usted que se debe el ingreso masivo durante los últimos días de venezolanos? Nosotros continuamos la tarea en lo que tiene que ver con la problemática de frontera. Lo que viene del presidente Duque es básicamente a una gestión de la zona del Catatumbo y los temas de seguridad. Sin embargo, en forma tangencial se toca el tema de seguridad porque Tibu y la zona del Catatumbo tienen áreas y límites con la frontera con Venezuela. Por eso en lo que tiene que ver con seguridad se va a tocar esa situación. Ya en lo que tiene que ver con los migrantes venezolanos, nosotros tuvimos la oportunidad ya de exponer algunas situaciones y se busca que haya una atención a los migrantes y que este problema ya tiene unas repercusiones internacionales porque los migrantes venezolanos están llegando no solo a Colombia, no solo a Norte de Santander, sino que están avanzando hacia otros países de Sudamérica. Es decir, tomó una dimensión de carácter internacional y por eso es necesario apoyo de diversas naciones para poder generar una atención a estas personas que efectivamente lo necesitan y que les toca irse del país por todos los acontecimientos que se están generando. Nosotros entonces esperamos que no solamente sea una respuesta del gobierno nacional, sino que se pueda articular con otras naciones para poder generar una atención y unas posibilidades para esa gente. La gobernación del departamento priorizó recursos de regalías para poder generar condiciones dignas a los estudiantes del colegio La Gabarra, es decir, que puedan recibir este servicio, pero que lo reciban en buenas instalaciones. Por eso se dio la oportunidad de construir un megacolegio, el megacolegio La Gabarra, que tuvo un costo de recursos de regalías de 22.500 millones de pesos, incluida la dotación, todos los pupitres, todos los laboratorios y demás. La obra se terminó el final del año pasado, como en noviembre, estaba lista para que pudieran pasarse los estudiantes y empezaron los miembros del Consejo Directivo a presionar en el sentido de que no dejaban que se conectara el colegio al acueducto del barrio y que porque entonces el barrio se quedaba sin agua. Ante esa situación, que no era la real, porque nosotros teníamos disponibilidad de servicios de la empresa que hace esta situación, decidimos entonces construir una nueva conducción para llegar hasta el punto desde donde se toma el agua. Luego se mencionó que entonces había que hacer una nueva planta de tratamiento porque se estaba tomando el agua que no era potable. Había razón en ello y destinamos recursos de la Secretaría de Aguas para poder construir la planta de tratamiento. Ahora se reúne inexplicablemente el Consejo Directivo otra vez y dicen que no dejan pasar los estudiantes, hasta tanto no se les haga otros arreglos y nos parece que están violando los derechos que tienen los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a recibir educación con calidad y no a estar hacinados en salones de 50 y 60 estudiantes con ese calor que hace allá en La Gabarra y sin ni siquiera tener unas áreas deportivas, ni comedor escolar, ni biblioteca y pudiendo tener precisamente todas estas comodidades pasándose al nuevo colegio. Por eso consideramos que hay unos intereses tal vez diferentes a prestar la educación detrás de esta situación y vamos entonces a abrirle investigación disciplinaria al rector para que explique por qué no ha actuado en unas decisiones que tiene ya la Secretaría de Educación y al Consejo Directivo para que explique ante las autoridades cuál es la negligencia. Como vamos, van entonces a decir que no se pasan hasta que no les pavimenten el corregimiento y hasta que no les pavimenten la vía tibula-gabarra y terminarán entonces hasta que no se termine la sustitución de cultivo y nos parece que no debemos estar sujetos a ese tipo de condicionamientos y debemos permitir que los niños puedan disfrutar de la educación de la mejor manera y vamos a actuar.